Dijimos que ganaríamos y lo cumplimos. Ahora, ahora las tinieblas reina en GLL. Porque Inframundo está dominando el campeonato en pareja. Ahora que se venga cualquiera, que sea, porque los vamos a eliminar, igual que a los bastardos. Porque ahora Inframundo está reinando aquí. No existe un maldito gusano que pueda con nosotros. Inframundo está acá y el fin está cerca.